De mi Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se ve entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matisse Su compa Karim León Ya 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 Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora nomás Y ahora da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Hey, yeah Pat, baby Me llamé para tomar un belCK Si está muy lejos me pides sexting I'm not available Y eres tú estás crazy Me quiere Me quiere Más que el bails Pero pa' la piscina y te dije te quiero controlar tus feelings No da' que esta peli ya tenga su finish No da' perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play En su mente ti replay, play, play, play ¿Qué quieres ser? Siempre me dice que ya no está enamorada Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que la tengo enganchada En su pupil es veo que está intoxicada Indemonicia y tú sigue aquí pidiéndome más De lo que te di a tu corazón Fuiste lo jodí y aunque lo niegue sabes que se te notan los ojos Veo cómo va quedando loco La cero tonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente estoy replay, play, play, play Cada vez que quieres ser Llama el diablo, sé, 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 sé Siempre me dice que ya no está enamorada Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchada En su pupil es veo que está intoxicada Sé que no sé, 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 sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!